Usted nos dice que el ministro del Interior no tendría nada que ver con la investigación, pero la Fiscalía de Lavado de Activos, como usted sabe, trabaja de cerca en esta investigación que está en marcha todavía con la EIRILA, que es la Dirección de Lavado de Activos. Recuerdo una cosa que creo que es más importante, ¿no? ¿Quién acusa al amigo Barranzuela? La gente que está metida en la mafia de Tumán, en el señor Oviedo y compañía. O sea, una denuncia, yo lo he explicado también... Perú Libre, Bermejo asegura que es de muy mala fe creer que Barranzuela utilizará información privilegiada. El congresista Guillermo Bermejo respaldó al cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, calificándolo como una persona capacitada para ejercer el cargo, ya que cuenta con experiencia suficiente. Luego de que el titular de dicha cartera supervise la incautación de 183.5 kilos de cocaína en Masamari, y Bermejo aplaudió el inicio de su gestión mencionando que ningún ministro ha logrado una cuestión como esta. Hemos logrado incautar más de 185 kilos de cocaína. ¿Hace cuánto no pasaba eso en el país? Esas 5 cuestiones fueron antes de que suma el ministro, fueron los 5 y 6 de septiembre. ¿Hace cuánto un ministro no presenta una cosa como esa, no? Con respecto a que Luis Barranzuela accederá a cierta documentación que favorezca Perú Libre, el congresista mencionó lo siguiente. Es decir, el ministerio del Interior no tiene nada que hacer ahí. Y ahora sí les digo una cosa, ¿no? Es de muy mala fe, es de muy mala fe creer que se tiene información privilegiada, que se va a utilizar. Los primeros que se darían cuenta que eso es así serán ustedes. En declaraciones a la prensa se le consultó por alguna injerencia por parte del ministro Barranzuela para ayudar a Vladimir Serrón o incluso hacia el mismo Bermejo. Guillermo Bermejo aseguró que se encuentran conversando con distintos ministros a fin de hacerles llegar algunas inquietudes y conocer sus planes de trabajo. Dejemos trabajar a los ministros ahora sí, por favor, dejémoslos trabajar. Y en unos meses más hacemos un balance correspondiente y evaluamos cuál merece su casa y cuál no. Ante las constantes críticas a algunos ministros por parte del Parlamento, el oficialista mostró su molestia al no dejar trabajar a los nuevos funcionarios que han incluido en el gabinete ministerial. Y no mezclemos las cosas. Ahora, porque si va a estar cuestionado cualquier persona que asuma un ministerio porque es amigo de uno o amigo del otro, entonces mejor pídanos que gobierne la derecha, ¿no? Para que gobiernen los enemigos y los ministerios. Les pido que no hagan tormentas en un vaso con agua, ¿no? Yo he visto otro tipo de cuestionamientos que le dicen al ministro. De todo lo que se habla del doctor Serrón son temas que están judicializados y que en muchos casos están por terminar. ¿Qué tiene que ver el ministerio del entero con cosas como esa, no? Ahora, revisen. El señor Barranzuela es perito criminalístico, es experto en lavado de activos, ha trabajado en temas sensibles como DIRCOTE, como DIRANDRO, ha trabajado con la DEA. ¿Quién podría cuestionar a una persona con ese tipo de temble, con ese tipo de bagaje, no? ¿Cuál es su relación con el ministerio de Barranzuela? ¿Son amigos? ¿Cuál es su relación? No, no, no. Hemos coincidido en algunos temas, ¿no? Como todos saben, yo, por ejemplo, no recordaba que él había estado en la mesa de abogados cuando se nació a la constituyente, porque tú entenderás que a nosotros nos corresponde participar en una cantidad de eventos que tú, si se recordara con todos los que se sienta, resulta imposible, ¿no? Pero me alegra por su currículum, ¿no? ¿Él es socio del doctor Noblecía, que es también cercano a usted? Yo quería preguntarle a él, exactamente, yo no, yo a Raúl lo hemos tenido en principio como asesor en el despacho, es otro profesional tremendo, Raúl Noblecía, el estudio de Raúl Noblecía es otro estudio, creo yo, que te da una garantía de un buen trabajo, sobre todo un trabajo transparente y limpio, y me alegraría mucho porque si es así, sería un mérito más bien para el señor Barranzuela. ¿Cómo podría interferir en un caso que ya está judicializado? No tiene sentido, mira, de verdad, yo a veces les digo, a ustedes se molestan conmigo, ustedes tienen que saber bien el tema, lo que ya pasó de, déjame terminar, déjame, no, 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 es absurdo porque todo lo que ya pasó por una investigación policial pasa por el tema fiscal y pasa al tema judicial, los temas del señor Sarrón ya están judicializados, es decir, el Ministerio del Interior no tiene nada que hacer ahí, y ahora sí les digo una cosa, ¿no? Es de muy mala fe, es de muy mala fe creer que se tiene información privilegiada que se va a utilizar, los primeros que se darían cuenta que eso es así, serán ustedes, y eso no contribuiría más bien a un proceso, sino se les jugaría en contra, ¿no? Entonces todo está mostrado, yo creo que ustedes son los que con mayor amplitud han llevado el caso en lo que está el compañero Vladimir Sarrón, y no mezclemos las cosas. Ahora, porque si va a estar cuestionado cualquier persona que asuma un ministerio porque es amigo de uno o amigo del otro, entonces mejor pidamos que gobierne la derecha, para que gobiernen los enemigos en los ministerios. Yo les reitero mi pedido, les reitero mi pedido, ¿no? Por su fruto de los conocedores, es decir, maestro, dejen lo que trabaje, señor Barranzuela, en un solo día, en un solo día, hemos logrado incautar más de 185 kilos de cocaína. ¿Hace cuánto no pasaba eso en el país? ¿Esos cinco cocciones fueron antes de que se ponga el ministro? ¿Esos cinco cocciones fueron antes de que se ponga el ministro? ¿Fueron el 5 y 6 de septiembre? ¿Pero hace cuánto un ministro no presenta una cosa como esa, no? ¿Hace cuánto tiempo? Y estoy seguro, y estoy seguro que van a poder encontrar... Gracias, compadre. Nosotros creemos con completa convicción que los logros en materia del interior van a continuar y van a aumentar, ¿no? Pero con usted, usted dice que el ministro del interior no tiene nada que ver con la investigación, pero la Fiscalía de Lavado de Activos trabaja de cerca de la mano en esta investigación. Repíteme tu pregunta, don Arte. Usted nos dice que el ministro del interior no tendría nada que ver con la investigación, pero la Fiscalía de Lavado de Activos, como usted sabe, trabaja de cerca en esta investigación que está en marcha todavía con la IRILA, que es la dirección de Lavado de Activos... Recuerda una cosa que creo que es más importante, ¿no? ¿Quién acusa al amigo Barranzuela? La gente que está metida en la mafia de Tumán, en el señor Oviedo y compañía. O sea, una denuncia, y yo lo he explicado también 20 veces, no te hace culpable. Es una investigación. Bermejo apoya totalmente la posición que ostenta Barranzuela y confía plenamente en su capacidad de gestión. ¿Crees que a través de él, Serrón pueda tener más cercanía en el gobierno? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.